Música 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 Hay que hacer un sacrificio así como hacen los pantas Música 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 Y ahora Música Vamos a matarle al monstruo Música 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 Bájale calés Ya bajé Ah, bravo Tengo un shot Ope, matete, ya anda tirando ¿Ya está? ¿Dónde está, gordo? ¿Dónde está? Bueno, lee esta piedra Te voy al cuadrado y te va a enseñar a hacer fórmula ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Acá está, gordo! ¡Ya lo encontramos! Este es el monstruo Estuve hablando tanto tiempo ¡Oh! ¡Qué culea! ¡Oh! ¡Para, gordo! ¡Nadio! ¡Para, gordo! Bueno, que está escupiendo el bicho, ¿no? Ten cuidado Ese, mira Ese dragón Cuidado que escupe fuerte Hay que matar ese esqueleto se estorbando Cuidado con lo que voy a decir que... ¿Qué ha pasado? Está loco el gordo ¿Ya ha muerto? Si, cuidado que hay en posas Cuidado este gordo Ya lo mato yo gordo Queda tranquilo, como siempre Salvan a las papas Todo esto No me acuerdo Es muy fácil Que culada que son Son muy culada Ahora lo mato yo solo Que culada que son yo le quito un cuarto si estaba le quitaba la mitad fíjate no va a poder, no hay tanto tiempo los arqueros lo están culiando es re fácil yo solo puedo haber venido no te animas a venir con el totem aparece acá nomás arriba no, no, pero tenes que venir a aprender la fórmula todo, subir nivel para que vos también mate y suba nivel los arqueros lo están culiando como te va a tirar al agua gordo culi vos también sos único aún no se te ocurre retirarte al agua tremendo ácido ya lo van a matar los arqueros es re fácil vení gordo después vengamos de vuelta es re fácil no, se me sale el fuego es una aplicación ahí igual ya lo mato yo y después volvemos lo único que sigo no, vamos a perder un arquer como que va a quedar acá sin más no mate soy un crack y subinivel soy un grosso que cracky soy culiando aprendí la fórmula para la armadura ya lo voy a hacer para todo ese era todo una boluda es más ya lo grabo así lo veas que fácil quiera con la ropa más chota con la ropa más chota con la ropa más chota Gracias por ver el video.